Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Kid Rodríguez. Seguimos con una racha excepcional. Tenemos 11 salvados consecutivos. Hasta el momento no hemos perdido ningún partido. No nos han hecho más nada que tal vez un par de hits. Un home run en el capítulo pasado. Seguimos obviamente en las AA de Cincinnati. Si no me equivoco, estamos terminando. Ya terminamos el primer mes. El primer mes obviamente es abril. Nos fuimos de 13-12. Digamos que arriba de los 500. Tampoco no fue muy bien, pero estamos arriba de los 500. Empezamos el segundo. Y en el segundo tenemos 4-3 ganados y 1 perdido. Entonces vamos a seguir jugando con el Kid Rodríguez. Por favor siganle dando like, compartan, comenten, apóyenme aquí en Twitch. Todo estará en la descripción. Mis socials, todo. Entonces sin más preámbulos vamos a darle play ball. Ahí que es lo próximo en el futuro del Kid Rodríguez. Bueno, y nos trajeron otra vez al bullpane o donde subes tus atributos. La vez pasada nosotros subimos el break o el quiebre de la curva. Ahorita lo que vamos a subir es el control de la curva. Me estoy enfocando full en la curva. Obviamente van a reanudarse tanto la curva. Pero es por el simple hecho de que es nuestro picheo principal. Entonces queremos que sea lo más efectivo para eliminar la mayor cantidad de bateadores posible. Entonces vamos a subir el control de la curva. Bueno, y tuvimos dos juegos. Se simularon. Dimos palizas 7-1-7-1. No hubo un momento que nos trajeran para salvar el encuentro. Nos encontramos otra vez aquí en el clubhouse. Ahorita nada más nos da clubhouse. Que rivalidad en otros. Volvemos otra vez al clubhouse. Realidad no me importa. Este es el primer avance. Pero no es el primer avance que conocemos. Tenemos un poquito ya de amistad con el Redfield. De la cantidad de jugadas que hemos hecho. Vamos a subir esa amistad más con Travis. Y ver si llegamos a ser friendly o amigos. Y bueno, nuestra primera oportunidad de hacer el save en el capítulo. Estamos en un 3-1. Parte baja del noveno. 0-0. Vamos a ver si podemos como siempre. Los he dicho. Hacer por lo menos un ponche. Para salir como victorioso de este encuentro. Esto va a ser un rolling por tercera. La primera jugada. El primer avance del encuentro. Subimos la amistad con tercera base. Y subimos nuestro control. Nada más ni tuvimos dos lanzamientos. El segundo fue rolling por tercera. Primera. La cuenta está 1-2. Rich. Primer bate en el plato. Nosotros hicimos un sencillo. Vamos a lanzar la curva para el ponche. Y eso va a ser tirándole. Subimos la rivalidad con el primer bate. Rich. Del equipo de BLX. Y el primer ponche. Y eso va a ser un bombo al left field. Hicimos la amistad también con el left field. Hicimos el save. Nada más nos hicieron un hit. Y ponchamos a uno. Y de resto fue tranquilito para el kit Rodríguez. Bueno. Y ahorita tenemos una conversación con el manager. Que nos está comentando que nos quiere tratar de poner como abridor por un corto plazo. Nosotros obviamente por ser Maverick. Que vamos a responder Maverick. Que él va a decir como abridor. Que tomen preguntas. Y él le va a decir obviamente que sí. Y nosotros le vamos a decir que eso es divertido. Vamos a darle. La realidad del asunto es que no es nada divertido. Porque nosotros no tenemos para nada de estamina. O sea vamos a estar cansados en 2-3 inning. Pero si eso es lo que pide el manager. Abridor será hermano. Y antes de nuestra primera aparición como abridor en el equipo de AA de Cincinnati. Volvemos al clubhouse. Estamos otra vez para tener clubhouse. O subies amistad o rivalidad. Nosotros seguiremos siendo amistad. Rivalidad ahorita no me importa. Entonces vamos a subir con el que tengamos más. Y tenemos todos en lo mismo. Nosotros en esta oportunidad vamos a subir con Sid Vázquez. El Ray Phil. Y poco a poco seguiremos aumentando. Bueno esta es una buena oportunidad también de decirles que ya estamos a nivel 3 de Maverick. En todas las conversaciones que he tenido con las personas del clubhouse y con los managers. Siempre tienes una oportunidad de dar una respuesta. Estas respuestas siempre están. O sea son 4 respuestas. Y entonces son los tipos de personalidad. Captain, Heart and Soul, Maverick o Lighting Road. Yo siempre he respondido todas con Maverick hasta los momentos. O sea estamos a 3. Significa que desbloqueamos un perk nuevo. Ya lo vamos a ver y se los voy a comentar. Bueno y aquí está el Key Rodríguez con su primera oportunidad de abrir un juego. Cosa que no es normal en el Key Rodríguez. Realmente creo que él nunca jugó de abridor en su carrera. Siempre fue relevista o cerrador. Pero bueno el manager quiere que seamos abridores. Entonces vamos a dar lo que el manager quiere. Vamos a hacer lo mejor posible. Les digo es difícil cuando te creas un relevista o un cerrador. Ser abridor por la cantidad de estamina que tienes. O sea estamos hablando que la estamina del Key es mínima. El Key con oportunidad de ponche. El primer bateador del partido. Y eso va a ser un hit por todo el medio. El primero del encuentro va a ser un bombo al center field. Y sigue el hombre en primera por ese sencillo que hizo en la cuenta en 1-2. Lanzamiento en 1-2. Un cambio para el ponche. Y eso va a ser jugada de doble play. 1 y 2 señores. Soy mamita con el segunda. Short y primera base. Y se acaba el inning. Primer inning. Cero carrera. Estamos bien. Bueno tenemos nuestro primer challenge como abridor. Vienen el segundo inning con el cuenten 1-0. No sé por qué viene en esta cuenta. Pero un poco lo manejo yo. Y es retirar a la batería en orden. ¿Qué me refiero con batería? Los bateadores que vienen. O sea hay que retirar al cuarto, quinto y sexto en orden. Si no hace un hit. Primer challenge. Y vamos a darle play. El cuenten 1-2. Oportunidad de ponche. Ser el primero del partido. Y el primero de esta batería. Eso va a ser frío. Frío señores. Un cambio en la esquina de afuera. Primer ponche del encuentro para el kit. Primer ponche como abridor. Seagrimos el primero de la batería. Nos faltan dos. Y hacemos el challenge. Y el segundo A. Viene al siguiente lanzamiento. Es un bombo al center. Cuenta 1. Challenge complete. La cuenta está en 1-2. Posible ponche. El segundo del encuentro. El challenge complete. Una recta en la esquina afuera. Y eso va a ser tirándole señores. Tirándole. Suimos la rivalidad con el bateador. Challenge complete. Retiramos a la batería. Y ponche. Segundo del encuentro. Segundo con el kit como abridor. Oportunidad del tercer ponche. Tendremos en el hoyo a Gally. Una curva afuera. Y eso va a ser tirándole. Tercer ponche del partido. El kit está on fire señores. Y después de un ponche. Hicimos un honrón. El partido se pone 1-0. Lastimosamente. Estábamos pichando increíble. Ahora vamos 1-0 abajo. Oportunidad de ponche. 0-2. Cambio adentro. Y eso va a ser tirándole. Cuarto ponche. Estamos haciendo el trabajo bien. Lastimosamente nos hicieron un honrón. Pero eso no es el fin. Tienen los guates de nuestro equipo de despertaces. Ahora la cuenta está máxima. 3-2. Vamos a lanzarle una curva. Adentro. Para tratar de buscar el ponche. Tratar de tirarlo. Y tirándole señores. Que turno. El kit está on fire. Estamos perdiendo 1-0. Pero hemos hecho un trabajo fantástico. Y cabe destacar que ahorita tenemos guatea. Josh Green. En el montículo. El kit con la cuenta en 1-1. Veamos si podemos hacer un hit. Eso va a ser rolling. Por sure. Sube el contacto. Porque obviamente somos pitcher. Por lo menos hicimos contacto. Con la pelota. La cuenta está en 2-2 señores. Vamos a lanzarle un cambio en la esquina adentro. El lanzamiento perfecto. Y eso va a ser frío señores. Otro ponche en la cuenta del Key Rodriguez. Este es el sexto del partido. Estamos teniendo un partido muy bueno. Para hacer nuestra primera oportunidad de abridor. Vamos a buscar el ponche. Salir del cuarto. Un cambio pegado. Y eso va a ser tirándole. Que cambio señores. El key sigue on fire. Tenemos 4 gi. Mi equipo nada más lleva 1 gi. Tenemos que batear. Para tratar de meter una carrera. Y el tercerado del quinto inning. Va a ser un bombo el right field. Salimos del quinto. Partí empatado 1-1. Vamos a decir los bate despiertan. Y nos ponemos arriba. La cuenta en 0-2. Hombre en primera y segunda. Cero vado. El lanzamiento de un cambio abajo. Y eso va a ser tirándole señores. Primero inmenso. Jugada de doble play. 1-2. Salimos del sexto inning. Con un ponche y un doble play. El mejor amigo. El pitcher. Y seguimos en la lucha como abridores señores. Un challenge. Son 3 tipos de challenge. De arriba a abajo. Es la dificultad. El primero o el de arriba es el más fácil. El último es el más difícil. La diferencia es. Que el primero es. Lanza 5 picheos mínimo. Pero máximo. A cada bateador. Y el último es lanza 3 picheos máximo por bateador. Nosotros vamos a ir por el del medio. Lanza 4 picheos por bateador. Vamos a decirlo completamos. La cuenta en 1-2. Esto significa que este es nuestro cuarto picheo. Vamos a lanzarle un cambio adentro. Tratando de buscar el poncho. Por lo menos un fly o un rolling. Si no nos pasa. O se hace foul. Perdimos el challenge. Vamos a lanzarle un cambio adentro. Tratando de ser un poquito agresivos pero inteligentes. El lanzamiento perfecto. Y eso va a ser perfecto. Rolling a segunda. El lanzamiento primera. Estamos activos en el challenge. La cuenta en 0-2. Este será nuestro tercer picheo. Vamos a lanzarle una curva adentro. Tratando de buscar un ponche. O en su defecto un out. El lanzamiento bueno. Y eso va a ser un. Challenge fail. Y perdimos el challenge. Y nos sacaron del encuentro. Para mí fue un encuentro perfecto. O una oportunidad perfecta. De mostrarle a un pay. El manager. Que no solamente somos errores. Sino que también podemos abrir. No sé cuántas más oportunidades tendremos de ser abridor. Sinceramente no es algo común. Duramos 7 innings. Si no me equivoco. Hicimos 9-8 ponches. El partido lo ganamos 5-1. O sea la victoria es nuestra. Tenemos una victoria en nuestro nombre. El que Rodríguez demostró. Déjame ver cuál es el stats. Y el jugador del partido fuimos nosotros. Señores. Nosotros fuimos el jugador del partido. Y nos fuimos de 6. Pichamos 6 innings. 6.1 innings. Y nos hicieron 5-1. Ponchamos a 8. Nos metieron una carrera. Que fue un home run. Hicimos base por bola. Jugando el partido. Y Rodríguez no podemos darle play next. Así que vamos al clubhouse. Y ahora sale también arriba. Porque nos cambiaron. Ahorita somos abridores. Ahora somos 55. También cabe destacar. Porque cambiamos como de jugador. O sea como cambiamos. Perdón. De jugador no. Cambiamos de posición. Entonces también. Eso moldea también el overall. O tus estadísticas. O tus estadísticas no. O tus stats. Pues tus números. Ya somos 55. Arriba. Ya no sale. Save streak. Si no ahora sale win streak. Que son la cantidad de ganados que ya hemos seguido. Nosotros no tuvimos la oportunidad. Ahorita vamos a hacer el cambio del perk. Sería tier 3. También arriba mío. Obviamente ahorita no sale nada. Vamos a poner el tercero. Y ahorita les cuento. Cuáles son los que podemos poner. Y cuál pondremos. Y aquí tenemos los dos perks. Que podemos adquirir. Obviamente podemos nada más poner uno. Y esos son los tres que podemos adquirir. Para el. O el tier 3. Pues del tier 3. El quick draw. Es cuando haces un. Un slide step. Que es cuando presionas el botón de. R2 si no me equivoco. Y haces un lanzamiento. Que es como. Si tienes un corredor en primera. Que sabes que tiene oportunidad. De robarse la base. Haces eso. Tratando de pichar más rápido. Este perk lo que hace. Es que sea más. Efectivo. En el sentido de que no vas a. El lanzamiento va a salir. Muy bueno. Pero nosotros nos gusta más el otro. Que nos incrementa la efectividad. Que tenemos. En juegos. De visitante. Esa me parece un poquito más. Importante para nosotros. Que somos cerradores realmente. Usamos por ese. Bueno. Y luego de esa victoria. Estamos otra vez aquí. Donde entrenamos. Nosotros vamos a. Darle a practice field. Que es algo nuevo. Que es como práctica. En el estadio. En el terreno nuestro. Nosotros vamos a. Tenemos la oportunidad de subir. Todos los atributos. Del cambio que tenemos. Tenemos para subir. La efectividad de hacer bunting. Que es el toque de bola. Y tenemos para subir. Ocho puntos a los hits por nine. Y subimos la amistad. Con el amigo Jackson. Esa es la que vamos a hacer nosotros. Para subir esos hits. Que es importante. Para que nos hagan menos hits. Como cerradores. Es muy muy importante. Bueno. Y luego de entrenar esos. Hits por nine. Estamos de vuelta aquí. En Clubhouse. Donde podemos subir. Obviamente la amistad. O la rivalidad. Pero realmente esto va a ser. Todo por hoy. Porque siendo alguna. Después de esto. Viene otro encuentro. Como abridor. Y ya se hizo muy largo. Este capítulo. Entonces ya saben que. Si estamos ahorita de abridor. Denle like. Comenten. Compartan. Sigan apoyándome aquí. Todas las socials. Estarán en la descripción. Estoy en Twitch. De lunes a viernes. A veces los sábados. Entonces ya saben que. El próximo encuentro. Será el Key Rodríguez. Como abridor. Su segunda apertura. Y eso fue todo por el capítulo. Hoy. Se me cuidan todos. Por favor. Y seguimos aumentando. Y subiendo con el clip. En el doble A. De Cincinnati. Bye.